Bueno amigos, pues este año parecía que era muy claro que con el triplete y siendo el máximo goleador de Europa, Messi merecía el balón de oro. Yo mismo después de ese tiro libre que le hizo al Liverpool, tuve que reconocer que Messi merecía si ganaba la Champions, obviamente si la ganaba, ya que es evidente que este año a diferencia del pasado, estaba siendo más decisivo para el Barcelona, sin importar la clase de equipos que le tocaron y la clase de goles que fueron, Messi estaba cumpliendo. Sin embargo, con su actuación en la vuelta, por más que algunos lo quieran defender, no puede ser digna de un balón de oro. Hay un vídeo en YouTube donde se hace un seguimiento especial a Messi y es más que evidente que la actitud de Messi no era la misma que en el partido de ida, en la que nos estaban diciendo a todos que Messi era un líder, que era el templo de Messi, que motivaba a todos sus compañeros, que Messi estaba en una vibra especial, que él ganó el partido solito. Pues en este vídeo, en este seguimiento especial a Messi, basta ver cómo Suárez ve regresar a Messi, cómo sus compañeros detectan cómo está Messi. Messi volvió a desaparecer, estaba andando con la cabeza agachada, pero esta vez nos quieren volver a vender que el Barcelona tuvo la culpa y no Messi. Es cierto, Messi es el que menos culpa tiene porque es el mejor jugador del Barcelona, pero es que si hablamos de un balón de oro, no puede tener esta clase de actitud. Entonces, para mí, hay dos futbolistas que están por encima del resto, esos son Messi y Cristiano Ronaldo. Y quiero ir al grano, Messi es increíble y no hizo una temporada mala, al contrario, solo que yo considero que jugadores como Messi y Cristiano no son para jugarle al Betis, son para los equipos que te exigen más. O sea, estos jugadores se deben de medir en los grandes momentos. Entonces, creo que el balón de oro aún no está definido, así que pasaré a mi lista, en la que quiero aclarar que yo considero que la Champions es el torneo más importante, el más difícil, debido a que aquí juegan los mejores equipos de Europa y por lo tanto considero que el balón de oro está en la final. Incluso ya lo había mencionado, si el Barcelona pasaba la final y ganaba la final, si eran campeones de la Champions y ganaban sin que Messi anotara o diera una asistencia en la vuelta contra el Liverpool o en la misma final, yo lo consideraría balón de oro. Porque a pesar de que apareció contra el Olympique de Lyon, que haya metido el gol que le metió a De Gea, por ejemplo, que haya metido gol de rebote, estaba apareciendo y fue importante. Aparte, con la temporada en la Liga Española, que realmente no es un gran reto, pero es que Messi no está obligado a tomar grandes retos. Si Cristiano se quiere a la Juventus, pues es culpa de Cristiano, Messi no tiene por qué tomarse otro grande reto, ir a otro equipo. O sea, quedarse en el Barcelona es ir a lo más seguro, es igual que si Cristiano se hubiera quedado en el Madrid, pero igual tiene que meter esos 36 goles. Bueno, solo quiero dejar en claro que estoy considerando los números en Champions, después los del torneo local y cosas como ganar la bota de oro. Dejando esto en claro, considero que Salah y tal vez Mané o Van Dijk son candidatos principales a ganar este balón de oro, sobre todo si ganan la final. Y si alguno de ellos, sobre todo Salah o Mané, hicieran una o tuvieran una gran noche. Mané sí estuvo en los dos partidos contra el Barcelona, en la vuelta no estuvo en su mejor momento, no metió goles. Y Salah no tuvo oportunidad de jugar el partido de vuelta, aunque en el primero falló una muy clara. Para mí Salah no ha tenido una temporada como la pasada, pero si el Liverpool le llegó a dar pelea al City, es porque ambos han tenido los mismos goles en ambas competiciones. Salah y Mané han sido muy importantes para que este Liverpool haya quedado en segundo lugar a tan solo un punto del City, y sobre todo lo que pueden llegar a ser en la final de la Champions. Porque del partido de vuelta, queda así como la sensación de que hubiera pasado si Salah hubiera jugado, tal vez hubieran goleado más al Barcelona. Entonces queda la final de la Champions. Creo que el favorito y el que pondría en primer lugar sería Salah, porque también ha tenido más asistencias que Mané esta temporada. Pero hay algo importante, que es el caso de Van Dijk, y por lo que yo lo considero. Es especial porque a él no le medimos por sus goles y asistencias. Creo que ha demostrado lo importante que es para este Liverpool. Realmente da una gran confianza tenerlo y ha cambiado a este Liverpool defensivamente. Pero creo que si llegara a anotar algún gol, sin duda creo que se le debería de valorar aún más en la final de la Champions. Aunque es muy difícil que un defensa gane el Balón de Oro. Sin embargo hay un factor que podría ser más decisivo, y es que Van Dijk puede ganar la Nations League. Así que creo que si el Liverpool gana la Champions y Holanda gana la Nations League jugando él, siendo el mejor central del momento, realmente podría ganar el Balón de Oro. Entonces mi lista sería Salah como primer lugar, Van Dijk en segundo, y aquí sigue el tercero, que sería Mané. Después en cuarto lugar sería Messi. Así es, Messi es el máximo anotador de Europa y ganó la Liga Española. Pero tiene la oportunidad de ganar la Copa América. Y realmente creo que si Messi gana la Copa América, sería más que el favorito para ganar el Balón de Oro. Tal vez habría una mínima posibilidad si Van Dijk ganara todo e hiciera tres goles en la final. Aunque aún así nada podría evitar que el Balón de Oro se lo dieran a Messi. Da igual si Van Dijk anota gol en la Nations League en la final, son campeones con Holanda, o si anota en la final de la Champions, si anota en las dos, Messi es Balón de Oro por ganar la Copa América. Y realmente sería injusto, pero es que así funcionan las cosas. Así que Messi en cuarto lugar con opción de ganar el Balón de Oro si gana la Copa América. Y en quinto lugar voy a poner a Cristiano Ronaldo, que para mí su temporada no fue ni la mejor, ni tampoco fue un fracaso. De hecho ya lo mencioné, lo que ha hecho en Italia, con la cantidad de partidos que jugó, ser el único que anotó en eliminatorias para la Juventus, marcar en la final de la Supercopa, la remontada al Atlético, donde a él sí le ponen una presión de verdad. Tenía un partido 2-0 en contra, los gritos, las críticas, toda la presión de haber llegado a la Juventus para ganar la Champions y prometerlo y hacerlo. Yo realmente pondría a Cristiano por encima de Mané, pero es que ya sabemos cómo son las cosas, las exigencias para Cristiano son del triple. Si Cristiano no gana Champions y no es el máximo goleador de Europa, simplemente no puede ser considerado. Así es esto, si el año pasado, pese a ganar la Champions, anotar el golazo de Chilena, marcarle un hat-trick a España, no fue ni siquiera el mejor jugador de la UEFA, cuando claramente fue el pichichi de la Champions League metió ese golazo, o sea, si ni haciendo eso fue considerado para ganar algo, esta temporada lamentablemente, y él lo sabe por haber sido la Juventus, está en un quinto puesto, yo lo pondría hasta en el tercero, porque considero que ninguno de los otros, de los otros jugadores que he mencionado antes, tendría los números que Cristiano tuvo en esta Juventus de esta temporada. No creo que Messi en la Juventus que jugó Cristiano hubiese hecho lo mismo. O sea, si Messi en el Barcelona juega al lado de Troncos, es culpa de Valverde, de Coutinho, de Sergi Roberto, y es de repente la selección argentina, el Barcelona se transforma en la selección argentina, pues Messi va a la Juventus y dirían que juega en la selección de Argelia. Pero bueno, hay un factor que al igual que Messi, creo que a Cristiano lo podría hacer ganar el Balón de Oro, y es algo más complicado, que sería ganar la UEFA Nations League, porque el Balón de Oro es un premio individual, y si Cristiano gana la final, y sobre todo contra Holanda, sobre todo si marca un gol o es decisivo para llegar a la final, estaría demostrando que él individualmente, si jugara en el Barcelona, hubiese marcado los goles que hizo Messi incluso más, probablemente estarían en la final de la Champions, si él estuviera en el Liverpool sería campeón, o inclusive en el Tottenham, y le ganaría el duelo directo a Van Dijk, si jugara una hipotética final contra Holanda en la Nations League. Por lo tanto, y de momento, creo que CR7 está en el quinto puesto, injustamente como el año pasado, que debió ganar el Balón de Oro, pero si gana la Nations League, se eleva a Balón de Oro, al igual que Messi si gana la Copa América. Ojo aquí, porque puede haber un caso especial, el cual quiero dejar en claro, que pese a que Cristiano tenga las cosas más difíciles que Messi, soy consciente que en un hipotético caso de que Messi y Cristiano ganaran con sus elecciones, habría un gran revuelo entre quien merecería el Balón de Oro, y por fin se valoraría lo que hizo Cristiano con la Juventus, pero aún así creo que Messi, desde luego como tiene a la mayoría en su favor, y se le exige menos, pues evidentemente él ganaría el Balón de Oro. No me extrañaría, hemos visto esto muchas veces, sería injusto, pero así Cristiano ganara la Champions, el triplete, un sextete, marcara 100 goles o 200 goles, con Messi ganando algo con Argentina, le darían el Balón de Oro, sea como sea. Y es que aunque Messi no hiciera ni un solo gol en la Copa América, y fueran campeones, le darían el Balón de Oro. Es más, es que se inventarían un nuevo trofeo llamado Messi Balón de Oro, el mejor jugador de la historia, o Messi el mejor jugador de la historia, y le darían ese premio, al mejor jugador de la historia del fútbol, y punto. Así funcionan las cosas aquí. Pero bueno, casi se me olvidaba. En sexto lugar pondría a Mbappé, y en séptimo a Hazard. Hazard no fue ni el mejor de la Premier, solo hizo dos goles y dos asistencias en Europa League, que es un torneo menor. Es cierto que fue en la final, pero es que Giroud hizo 11 goles, y dio 5 asistencias en toda la competición. Para mí de hecho fue el mejor jugador de la final, con un gol, dos asistencias, y ni digamos que uno de los penales que Hazard metió lo provocó él. Así que tampoco voy a venir de Tomás Roncero a pedir balones de oro para Hazard. Tal vez el próximo año, si lo demuestra en el Real Madrid, va a tener esa oportunidad. Porque sí, pueden decir que Hazard en otro equipo sería mejor, pues yo realmente quisiera verlo. Porque puedo decir lo mismo de Yadon Sancho, que tiene números muy similares a los de Hazard, y es lo que es muchísimo más joven que él. Es más, es que Hazard en su mejor temporada, jugando 10 partidos más que Cristiano, ni a él lo supera en su supuesta peor temporada. O sea, Hazard en su mejor temporada no supera ni la peor temporada, ni la supuesta peor temporada de Cristiano Ronaldo, en 10 años y con 34 años. Pero bueno, me alegra que muy pronto será balón de oro candidato a hacerlo, y hasta el mejor jugador de la historia del Real Madrid, hasta que se haga viejo y lo echen por la puerta de atrás, como a todos. Es que sinceramente lo de Hazard es especial. Ayer estaba viendo programas deportivos, y escuché a la gente hablar maravillas de él, a los analistas, a todos. Y hasta todos lados dicen que es top 5 y más cosas. Creo que por fin Messi va a tener competencia, porque Hazard también se le exalta muchísimo. Así que hay que tener cuidado en esta nueva rivalidad entre balón de oro de Hazard y Messi. Hazard, el mejor jugador de la historia del Madrid, porque esto realmente se va a poner muy interesante. Y eso que Hazard está muy por debajo del nivel de Messi, inclusive hasta el nivel de Neymar. Pero cuidado, que la próxima temporada, sobre todo cuidado Messi, que en la próxima temporada va a driblar más que tú. Va a meter 5 goles de chilena. De hecho va a meter 65 goles y va a dar 25 asistencias. Así que cuidado Messi, porque Hazard por fin llegó a un equipo a su altura, no es equipucho en el que estaba llamado Chelsea. En fin, espero les haya gustado. Dejen en los comentarios si creen que se está exagerando demasiado a Hazard, y también si Sergio Ramos debería entrar a la política para aprender a mentir un poco mejor. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!